Música Hoy se celebra el Cercedilla, la 28 Caminata de la Sierra y Cercedilla TV está aquí para contarlo todo Este año no voy a poder confusar, tengo una lesión dentro de la ceja en el interior que dice no corras, no corras y yo este año no voy a correr además es que después me voy a ir a hacer el senderismo me voy a ir a Peñacitores a hacer una fuente entonces las dos cosas no se puede hacer pero ahora vamos a contar todo lo que pase venga, estancia Aquí tenemos como en años anteriores a Tragamillas ¿Cómo estás? Hoy este año vas a hacer una participación extraordinaria, ¿no? Extraordinaria, sí, por favor, con el más despacio que también Oye, ¿esta chica tan guapa quién es? Una amiga y una atleta muy buena Una atleta muy buena ¿Qué pretendes hacer hoy? Pues hoy también vengo a disfrutar de la sierra y de este pueblo al que no falto nunca desde hace muchos años Muy bien, ¿cómo te llamas? Noemi Noemi, te deseo mucha suerte Muchas gracias Adiós, campeón 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 ¿No? Es un deportivo que la Elsa Hola, ¿váis a concursar? No ¿Seguro? Oye, ¿y por qué no? Que corre Que corre ¿Quién, un amigo? El novio Ah, ¿en un novio? ¿Y qué puesto va a quedar? El primero El primero De los juveniles mayores Juvenil ¿Cómo te llamas? Juvenil ¿De él de la zona? De arriba de la cerrada ¿De la cerrada? ¿Y tú? Leticia ¿Y también vas a correr? No ¿Tú no? Oye, mira Este es el campeón Os presento a Alberto Rodrigo Ah, Rodrigo Fue el campeón en la tercera edición de hace 4 o 5 años El año pasado se le dio regular porque había comido demasiado ¿Y este año qué pretendes hacer? Bueno, pues sí Me daré pues correr y pasármelo bien Muy bien Oye ¿En la cerrada también son fiestas ahora? No Yo creo que yo se va Ah, no lo sabes En 5 En 5 empiezan Venga Pues pucha suerte ¿De dónde eres? De aquí De esta cerilla Debe ser cerilla Pero qué suerte Oye Buenos días Buenos días ¿Cómo te llamas? Isaac del Río ¿Vamos? Isaac del Río Isaac ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Tiempo? El mundo me imagino Cuarenta, cuarenta y cinco Cuarenta, cuarenta y cinco Cuarenta Cuarenta Venga, luego nos vemos Sabía que hubiera ganado Sabía que hubiera ganado Sabía que hubiera ganado Sabía que hubiera ganado Para que se unen tres O sea, de que se unen Hola Oye El año pasado quedaste de miedo, ¿no? Sí Este año ¿Qué vas a ver? A repetir otra vez A repetir ¿Qué tiempo? ¿Tiempo? ¿Qué largo? Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro Cuarenta y cuatro 10 kilómetros, que no se preocupen porque tenemos toda la semana de fiesta, que podemos a cocer. Sí. ¿Eh? ¿Qué pasa con vosotros? ¿Qué veis en pici? Hay miedo, ¿eh? Hay miedo, ¿eh? ¿Por eso con los miembros de la sierra? Sí, sí, sí. Bueno, primer clasificado, aquí le tenemos en este 2 de septiembre, en esta ya vigésima toda edición. Ahí le tenemos, primer puesto con 1'37'52'. Me cago en la mar, he perdido la puesta. En esta caminata 2012 que organiza el Ayuntamiento de Cercedilla. Vamos a ver, ahí le tenemos, del sal 98, Álvaro Martín Castro, de aquí, desde Cercedilla. Segundo puesto para ti, Álvaro, enhorabuena. Y el tercero asoma, al igual que el resto de los corredores, que poco a poco comenzaremos a ver en este incesante goteo, tras superar estos 10 kilómetros. Tercer puesto, parece que no va a haber sprint, que va a estar claro para el dorsal número 36, Álvaro Benito Martín, de San Sebastián de los Reyes. Gracias. 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 Gracias.